Producciones Rebelde presenta No sé dónde parece que daño ¿Se la saben? Canta conmigo suerte Escucha más fuerte Me hubiste llorando Cuando terminamos Me he inspirado Y en ese momento te desconocí Somos muy tan malos Todavía no entiendo Qué fuerte que pedí De todo mi vida Que me sorprendiste Con tu decisión Por el tiempo juntos Creo que merecí Una explicación Ya no me busqué Pero te confieso que no te olvides ¿Se la saben? Dice No te olvides Pero eso no quiere decir ¡Gracias! Y si, sí Si a poco nervioso Si te ve Pero no quiere decir Que te deseo No quiero vivir En el proceso Estoy Dice ¡Diganme! ¡Gracias! 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 Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más ¿Qué quieres que te diga? 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 El cielo de tu esperanza 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 El cielo de tu esperanza